desconocidos perpetraron la noche del pasado lunes un robo en el sindicato de camioneros y furgoneros de esta ciudad de donde sustrajeron casi 200 mil pesos se metieron no sé si desconocido quien fuera pero se llevaron no sé qué cantidad de dinero no tenemos seguro de lo que se llevaron pero estamos haciendo la investigación aquí con el dicrim nos han interrogado a todos a mí fue el primero porque soy el presidente y por ahí a todos los muchachos lo estamos investigando pero qué cantidad una cantidad elevada cientos de miles de pesos bueno más o menos estimado 200 de 200 para abajo de que ese dinero ese dinero es de que a los choferes se le paga los sábados entonces se cambia un cheque en el banco y se le porque los choferes por la cuestión de la pandemia y antes se le pagaba con cheque y por no hacer fila al banco que tú sabes cómo están los bancos ahora pues se hizo que se coge un cheque se hace la nómina se coge un cheque se cambia y se le paga efectivo según el presidente de la entidad martín marcelo pantaleón los malhechores cargaron con el dinero del interior de una caja fuerte pantaleón interpuso una querella formal ante el comando regional noreste de la policía nacional a los fines de que el hecho sea investigado y n su noticiero regional robinson polanco